tenga mejores recursos para ejercer un voto informado de cara a las elecciones del 2 de junio de 2024 y con ello fortalecer la democracia. Aprovecho para saludar al coordinador general de la campaña, Santiago Krill Miranda, además un muy distinguido profesor de derecho hace algunos años aquí en la institución, director y jefe del departamento, Santiago muchas gracias por estar aquí esta mañana. Agradezco al rector Arturo Fernández y a los integrantes del comité organizador Alexandra Uribe, Julio Reyes y Eugenio Solís por el trabajo realizado para realizar estos diálogos y por supuesto al equipo de la candidata Xochitl Gálvez para concretar el evento de hoy. Nos acompañan en este presidium Alexandra Uribe, directora de la licenciatura en ciencia política Carla Andrea Sosa Peralta, presidenta de la representación de ciencia de datos René Garibay Wildhausen, estudiante de relaciones internacionales e integrante de la representación de ciencia política Ana Paula Borales Cuanalo, secretaria de la representación de relaciones internacionales Sara Olivares Vázquez, estudiante de ciencia política de ciencia política y derecho y Julio Gabriel Reyes, integrante del comité organizador y coordinador general del centro de estudios Alonso Lujambio hay formatos para que realicen preguntas que se van a depositar en esa urna transparente colocada aquí en los escalones al frente del escenario será un sorteo para que la candidata dé respuesta a algunas de ellas por cuestiones de tiempo resulta obviamente imposible que conteste todas se las daremos a su equipo para que las puedan atender también quiero informarles que considerando que el auditorio está a su capacidad máxima este evento también se está transmitiendo en la plaza Palmeras aquí del ITAM que al término de este evento la candidata va a ir a saludar a la comunidad y a los estudiantes que se encuentren ahí y también saludar a la gente que nos está siguiendo a través del Facebook del centro de estudios Alonso Lujambio Alexa Uribe nos presenta a la candidata Buenos días, gracias a todos por estar aquí y especialmente gracias a la candidata Xochitl Galvez nació en Tepatepec, Hidalgo es una comunidad en el Valle del Mezquital el 22 de febrero de 1963 es de origen otomí sus familiares todavía hablan una de las variantes de esta lengua se formó como ingeniera en computación en la Facultad de Ingeniería del UNAM especialista en edificios inteligentes sustenibilidad y ahorro de energía en 1992 fundó High Tech Services una empresa dedicada al desarrollo de proyectos de alta tecnología que marcó el inicio de una consolidada y bastante notable carrera empresarial en 1994 fue reconocida como la empresaria del año por la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa en 1998 calificada por la revista Business Week como una de las 25 latinoamericanas líderes en el continente americano en el año 2000 fue honrada en el Foro Económico de Davos en Suiza como uno de los 100 líderes globales del mundo futuro en 1995 creó una fundación por venir con el fin de ayudar a menores de edad en situación de vulnerabilidad y problemas de desnutrición en 2015 ganó la jefatura de lo que era la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México cargo que desempeñó hasta 2018 cuando se volvió senadora de la República cargo que desempeñó hasta 2023 cuando pidió licencia después de ser impulsada como precandidata a la presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México comunidad ITAM con ustedes la candidata a la presidencia Xochitl Galvez Muchas gracias Gracias, gracias, de verdad alumnos del ITAM me encanta estar aquí me encanta este diálogo me encantan las preguntas abiertas me gusta que digan lo que piensan y me cuestionen porque esa va a ser mi forma yo sí tengo la decisión de venir a las universidades escucharles hay una candidata pues que no le dan permiso pero eso no es mi problema yo voy a ir a todos los lugares donde me inviten que me sea posible con mi agenda y podamos tener este diálogo franco que así lo voy a tener como presidenta de la República así voy a trabajar de manera abierta y directa saludo al rector Arturo Fernández al vicerrector Alejandro Hernández a Horacio Vives director de asuntos estudiantiles muchas gracias maestra no es la primera vez que estoy aquí en el ITAM la última vez que estuvimos aquí estuvimos hablando de tecnología aquí en el ITAM tuvimos un encuentro con senadoras candidatas a senadoras de la República donde acordamos hacer la ley de trabajadoras del hogar y fue tan exitoso que llegando al Senado inmediatamente me puse a redactar esa ley y hoy gracias a esta iniciativa que tuvo el ITAM con todas las senadoras las trabajadoras del hogar en México tienen derechos laborales así es que insistanle a todos los que conozcan que las dé de alta en el Seguro Social mi querido Julio gracias Sara de verdad un gusto estar aquí contigo Víctor Carla Ana Paola y René muchas gracias de verdad a todos por estar aquí con nosotros y bueno tengo en mi equipo algunos egresados del ITAM y debo de decir que si son muy fregones este mi querido Fernando Galindo el responsable en mi equipo de trabajo de las parte de las finanzas Fernando Valls gracias por estar aquí Santiago no se anda por ahí es un joven que le toca hacer la chamba conmigo de redes Rodrigo Campo y por supuesto Santiago Crill mi coordinador que tiene mucha liga está por aquí Tere toca Tere gracias yo tú sabes el aprecio que le tuve a tu esposo un nombre extraordinario un impulsor de la democracia gracias gracias Tere y por supuesto Alejandra Gómez Morín nieta del uno de los fundadores del PAN partido que está en esta alianza lo primero que tengo que decirles a todos ustedes es que pues yo estoy aquí producto de una exigencia ciudadana a los partidos políticos nunca he militado en un partido político una parte que se brincaron de mi biografía es bien interesante porque en el año dos mil después de ser la primera mujer en ser estar en la lista de los cien líderes globales del futuro del mundo nunca antes había habido una mujer mexicana Vicente Fox me buscó a través de los cazadores de talento yo llego al gabinete presidencial en el año dos mil obviamente algunos de ustedes todavía ni nacían bueno muchos sí pero algunos no por los headhunters por mi trabajo que hacían comunidades indígenas apoyando a niños que sufrían desnutrición y me invita a entrar al gabinete presidencial yo la verdad es que tenía muy mala referencia de la clase política yo venía de un pueblo de caciques un pueblo donde pues la democracia no existía y Vicente Fox llega yo no había votado por Vicente Fox tengo que decírselo había votado por Gilberto Rincón Gallardo que me había impresionado la historia de don Gilberto en ese debate donde contó cómo su mamá lo obligaba a abrocharse las agujetas teniendo un problema de discapacidad grave y a mí me conmovió mucho esa historia y decidí votar por él y cuando Vicente Fox me invita a entrar al gabinete presidencial me invita a una secretaría de estado y yo honestamente le dije que no que gracias y le propuse ayudarle con la problemática de los pueblos indígenas fui la comisionada nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas trabajé seis años conozco el México profundo el México donde no había caminos había que llegar caminando a San Juan Petlapa a San Lucas Camotlán estuve en Basíguare en la Sierra Tarahumara había que llevar la electrificación por helicóptero había que llevar los postes por helicóptero había que hacer cortes en la Sierra Mije para llegar a Totontepec Mije en ese entonces pues en zonas muy complicadas y la verdad de las cosas es que ese trabajo que hice en las comunidades indígenas se construyeron diez universidades interculturales bilingües se electrificaron el cien por ciento de las comunidades que no tenían electricidad ustedes no se pueden imaginar lo que es para una mujer tener que acarrear agua porque no hay una bomba en el pueblo o tener que moler todos los días el metate porque no hay una electricidad para tener una licuadora ese trabajo fue el que hice en el gobierno federal de Vicente Fox de dos mil a dos mil seis y me dio un profundo conocimiento de la brutal desigualdad que se vive en nuestro país yo la conocí por mi origen pero obviamente cuando recorres México te das cuenta de por qué tenemos que hacer un esfuerzo tremendo ustedes ya saben que llegué a esta ciudad a los diecisiete años buscando estudiar ingeniería me queda clara la importancia de la educación es fundamental es lo que te permite realmente brincar de una situación de pobreza a una posibilidad vengo de un pueblo y aquí quiero empezar mi discurso donde el cacique rellenaba las urnas donde no había la posibilidad de tener una elección democrática prácticamente cuando instalaban las urnas ya estaban embarazadas quizá usted no conozcan ese término pero existía el término de urnas embarazadas porque ya habían sido previamente rellenadas el cacique decidía quién ganaba en nuestro pueblo y durante setenta años prácticamente fueron los que mandaron nuestro pueblo no tenía más que primaria teníamos que emigrar para hacer la secundaria la preparatoria la universidad y eso me lleva a pedirles que tenemos que defender la democracia jóvenes a ustedes no les tocó esa etapa de donde el ratón loco por ejemplo donde ya le daban una boleta cruzada a una persona la iba la depositaba a a la urna y regresaba a la boleta en blanco había todo un sistema de mañas para comprar el voto para coaccionar el voto que pues creo que con la creación del INE eso quedó atrás por eso me da mucho gusto que sus padres porque todavía ustedes no salen defiendan al INE defiendan la democracia porque eso es muy importante y el ITAM ha sido un centro donde se ha estudiado el proceso democrático de México y donde ha habido personajes que realmente han hecho una defensa tremenda de la democracia porque quiero ser presidenta de México y seguramente esa es la gran pregunta que ustedes se hacen si yo hasta hace un año estaba compitiendo para ser candidata a jefa de gobierno de la ciudad de México pues las cosas se dieron de una manera extraña yo había hecho una declaración en la universidad en la feria de libro en Guadalajara sobre los programas sociales donde dije que además de la beca jóvenes construyendo el futuro donde te dan un apoyo económico que por cierto yo metí un punto de acuerdo para que la beca de un joven construyendo el futuro fuera la misma de un joven que va a la universidad porque la beca de un joven universitario es de mil doscientos pesos y la beca para un joven construyendo el futuro era de tres mil seiscientos pesos y yo decía pues es tan importante estar en este programa que por cierto es por doce meses y la universitaria si puede ser un poco más tiempo el que se le apoya a los jóvenes lo que yo planteaba en la feria del libro es que además de ese apoyo económico se les diera clases de inglés a los alumnos justo para que no lo hablen como yo cuando yo dije you have to work de toque bueno yo nunca aprendí inglés en las escuelas públicas no te daban clases de inglés pero para mí sería sensacional que los niños en las escuelas públicas los jóvenes pudieran tomar clases de inglés hoy a través de un montón de plataformas digitales que existen que se les diera clases de programación que tomaran clases de robótica o de inteligencia artificial o que tomaran alguna competencia laboral a veces ser soldador en frío o soldador láser te puede llevar a tener un salario muy importante en una empresa automotriz de electromovilidad por ejemplo donde hoy se requiere pues una mano de obra muy muy calificada y en ese sentido el presidente dijo que yo quería quitar los programas sociales así en una mañanera la señora Xochitl Galvez dice que va a quitar los programas sociales y esa mentira se ha repetido una y otra y otra y otra vez y la repite la candidata oficial y la repite el presidente y eso es con lo que me han atacado yo jamás quitaría un programa social joven jamás o sea efectivamente iba a vender a la plaza aunque se burlen ¿cómo le voy a quitar a un niño una beca para que estudie? ¿o cómo le voy a quitar una beca a un joven para que estudie en la universidad? si gracias a una beca yo aprendí a programar en el centro de cálculo de la facultad de ingeniería gracias a una beca que permitió conseguir un trabajo en el quinto semestre donde pude dejar de ser telefonista para acostearme en mis estudios entonces me queda clara la importancia de la beca y ahí fue donde cuando toqué esa puerta para exigir mi derecho de réplica donde había ganado un amparo en el poder judicial porque para mí la ley sí es la ley yo sí voy a respetar las resoluciones del poder judicial y en ese sentido no tengo ninguna duda inició esta carrera a la presidencia porque la gente me empezó a pedir que me lanzara la candidatura presidencial yo lo veía complicado alejado pero finalmente logré conseguir un millón de firmas un millón de firmas que me pusieron como la candidata y yo quiero agradecerle a Enrique de la Madrid y a Santiago Krill que estén sumados a este proyecto porque ambos también eran precandidatos a la presidencia y hoy estamos construyendo un equipo juntos entonces en ese sentido sí quiero decirles que soy una candidata que los ciudadanos pusieron los ciudadanos son los que obligaron a los partidos a que se abrieran esta posibilidad y hoy por supuesto que necesito del apoyo de los ciudadanos para consolidar este proyecto estoy enfrentando una elección de estado claro que estoy enfrentando una elección de estado el presidente de la república todos los días interviene en la elección todos los días se me ataca de una manera impresionante obviamente los recursos públicos que se utilizan para apoyar a la candidata de enfrente son impresionantes lo que pasó en Huatulco aunque lo haya engañado efectivamente el municipio preparó el terreno para que ella tuviera un mitin en Huatulco vimos los videos vimos las pipas del municipio de Huatulco trabajando ante eso como lo niegan pero eso lo hacen todo el tiempo pero esa historia ya la conozco y no me vine a quejar de esa historia esa historia la voy a enfrentar y la voy a enfrentar como he enfrentado desde que era niña al cacique de mi pueblo y como enfrenté la elección de Hidalgo cuando fui candidata a gobernadora donde todas las encuestas decían que iba a perder por treinta puntos y me quedé a menos de cuatro puntos de ganar esa elección entonces ese es otro gran tema de las encuestas o sea se han puesto propaganda y realmente hoy la gente lo que tiene es miedo 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 de decir por quién va a votar porque tiene miedo que le quiten el programa social por eso le he pedido al INE con mucho respeto aunque se enojen los de Morena que haga una campaña donde digan que los programas sociales no le pertenecen a ningún partido político los programas sociales se pagan con dinero público seguramente ustedes quieren saber qué viene esa soy la que les acabo de decir ese es mi origen soy una mujer que estudió ingeniería soy una mujer empresaria que empezó su empresa desde abajo soy una mujer filantrópica que ha trabajado en tema de llevar nutrición a niños indígenas en llevar agua purificada a comunidades rurales que vivían con diarrea los niños y muchas veces morían ese ha sido mi trabajo desde la sociedad civil y ahora como política pues mi trabajo como senadora ha sido en materia de transparencia y rendición de cuentas en materia de pues todo el tema de movilidad zonas metropolitanas impulsé la ley general de movilidad y seguridad vial la reforma constitucional en materia de movilidad y seguridad vial y como presidenta lo que pretendo hacer jóvenes es regresarle la paz y la tranquilidad a México se van a acabar los abrazos a los delincuentes vamos a aplicar la ley vamos a tener toda una estrategia de seguridad basada en policías municipales no hay de otra muchos de los delitos son del foro común necesitamos buenas policías ningún policía va a ganar menos de 20 mil pesos los hijos de los policías van a tener becas para sus hijos en escuelas públicas o privadas los policías van a tener crédito para vivienda los policías van a tener seguridad social y seguro de vida en caso de que llegaran a fallecer necesitamos policías comprometidos los alcaldes van a tener de regreso los fondos municipales para el fortalecimiento de la seguridad este gobierno le quitó a los alcaldes esos dos fondos cómo quieren que el alcalde de Celaya enfrente a la delincuencia si prácticamente está solo a nivel federal y aquí aquí tenemos al experto en finanzas públicas a Fernando Galindo se dejaron de ejercer casi 50 mil millones de pesos el año pasado en recursos federales para la seguridad pública imagínense si le hubieran dado a Guanajuato a Zacatecas a Michoacán al Estado de México mil 500 millones de pesos en patrullas en inteligencia en armamento en tecnología que les permita combatir la delincuencia no sé dónde acabaron esos 50 mil millones hay que investigar pero no sé si acabaron en el sobrecosto del Tren Maya o en el sobrecosto de Dos Bocas porque ahí está el gran tema vamos a trabajar con los gobernadores y a nivel federal vamos a desmilitarizar el país y ahí están mis votos como senadora he votado en contra de la militarización del país no comparto que los militares me reciban en un aeropuerto no comparto que los militares estén bacheando las calles que los militares estén vacunando niños el papel del ejército está muy claro en la constitución y se va a respetar es la seguridad nacional es atención en caso de desastre como el que hubo en Acapulco y por estar distraídos en otra cosa no estaban en el plan de N3 vamos a trabajar con una guardia nacional que sí sea guardia que sí sea nacional que sí investigue que sí haga uso legítimo de la fuerza yo no digo que agarre a balazos a nadie nadie está pidiendo eso pero cuando sea necesario el estado es el único que tiene ese uso legítimo y lo tiene que usar para defender a la población en caso como lo que sucedió ayer con la candidata en Celaya no podemos seguir permitiendo que el crimen organizado tenga plenas regiones del país apoderadas las mujeres tienen miedo de salir a la calle los jóvenes tienen miedo de salir el fin de semana con el riesgo de que les pase algo entonces la seguridad será mi prioridad como presidenta de la república mi prioridad haré el mejor equipo de especialistas de expertos de tecnólogos para enfrentar este tema que no se confunda la candidata de enfrente el hablar de aplicar la ley no significa ningún tipo de guerra contra nadie significa que la gente pueda vivir en paz en materia de salud jóvenes estamos en un desastre 50 millones de personas no tienen seguridad social hoy el seguro social pues ha perdido muchísimo de sus servicios de calidad acabo de estar en playa del carmen donde murió una niña en un elevador atrapada eso no puede seguirle pasando al sector salud vamos a crear el nuevo seguro popular con la tarjeta mi salud y tampoco que se equivoque la candidata de enfrente nadie va a privatizar la salud ellos la privatizaron porque hoy los gastos en salud han subido enormemente por parte de la población civil cada vez gastan más dinero personal en salud ante la falta de medicamentos obviamente la broma de la megafarmacia ustedes saben que eso es imposible como mandas un medicamento a San Juan Puerto Montaña o a Basíguare en la Sierra Tarahumara vamos a dar la tarjeta mi salud y en caso de que el gobierno no te dé el medicamento tú irás a una farmacia y te lo entregará a la farmacia y el gobierno le va a pagar a la farmacia en caso de que el gobierno no te pueda cubrir una cirugía como fue el caso de mi hermano Héctor allá en el pueblo que es maestro que ha cotizado en el Issste que llegó un sábado con un dolor al Issste y le dijeron que no había doctor que fuera el lunes pero estaba tan mal que se fue a una farmacia a una farmacia similares le hicieron un electrocardiograma y le dijeron que se estaba infartando y que se iba a morir si no hacían algo regresaron al Issste y le dijeron no hay cardiólogo tuvimos que llegar a una clínica particular donde entre toda la familia pagamos 270 mil pesos ¿cuántas personas pueden hacer esto? muy pocas eso con la tarjeta mi salud lo va a pagar el gobierno porque es responsabilidad del gobierno dotar de salud a la población si es que aquí no se va a privatizar nada y también con la educación jóvenes la educación vamos a fortalecer la educación de la primera infancia las estancias infantiles no eran una broma es a donde se desarrolla el cerebro de los niños es a donde inicia el desarrollo en todos sentidos por eso es tan importante que la educación de la primera infancia sea profesional no puedes dejar a los niños con los abuelos digo obviamente yo no soy abuela pero no es el trabajo de los abuelos cuidar a los niños tienen que ir a una estancia infantil donde tengan el apoyo escuelas de tiempo completo los países que han salido adelante son los que estudian más queremos escuelas donde los niños aprendan inglés aprendan tecnología y obviamente hagan deporte tengan cultura y nos preocupemos por su salud mental eso es muy muy importante en el tema obviamente de desarrollo económico de los tres candidatos soy la única que le entiende como generar empleos con todo respeto se me ha querido estigmatizar por ser empresaria que no se confunda ser empresario no es un delito lo que es un delito es ser bandido y yo jamás en mi vida me he robado un centavo los puedo mirar a los ojos y se los puedo decir claramente en ese sentido México está ante la mejor oportunidad en su historia escúchenlo la mejor el near shorting que es la relocalización de empresas de Asia hacia México es una realidad y tiene que ver con el conflicto entre China y Estados Unidos este conflicto le genera una oportunidad por eso la economía de México ha crecido pero ha crecido las empresas que ya estaban aquí que están ampliando sus líneas de producción para hacerle frente al suministro de una serie de autopartes para la electromovilidad porque en Estados Unidos en el 32 van a limitar las emisiones de dióxido de carbón ahora vamos a tener importación de coches chocoeléctricos así es que más nos vale que nosotros nos apuremos en la transición energética en ese sentido estas empresas se podrían relocalizar en México si resolvemos cinco cosas una estado de derecho necesitamos que la ley sea la ley dos energía limpia y barata agua mi propuesta es tratar el 100% de las aguas residuales agua hay si reducimos el consumo del campo si tecnificamos el campo si rehusamos el agua si captamos el agua de lluvia si hacemos infraestructura hídrica si reparamos fugas lo que necesite este país es una ingeniera que le entienda al ciclo del agua y le entre de fondo a resolver y aprovecho para saludar a mi asesor en materia de agua José Luis Luege gracias y a mi asesor en materia de educación Juan Carlos Romero Higgs que está por aquí en ese sentido agua y energía limpia tenemos que dejar nuestra maldita adicción a los combustibles fósiles jóvenes se trata de ustedes se trata del presente se trata del futuro México tiene un gran potencial y las empresas lo que vienen buscando son energías limpias por supuesto que la transición energética va a tardar no es de la noche a la mañana pero la frenamos la frenamos y estoy convencida que el petróleo es un bien tan valioso que es una estupidez quemarlo para generar energía hay otras fuentes de energía petróleo hay que usarlo en otras cosas y eso será tema de días posteriores tres capital humano necesitamos más más y más educación por ahí tiene que estar la apuesta de nuestro país cuatro infraestructura hay que resolver el tema del aeropuerto internacional lo estamos estudiando no voy a dar una propuesta hasta no estudiar todos los temas que implican si se queda el AIFA o si fortalecemos el AICM es un tema complicado porque ya se pagaron trescientos mil millones en un aeropuerto que no se hizo y doscientos mil millones en otro aeropuerto que está más o menos ese tema es un tema complejo pero se requiere un buen aeropuerto internacional nuevos puertos como el de Coyutlán en Colima está súper saturado el puerto de Manzanillo ya y no vamos a crecer con el si no hacemos más cruces fronterizos si no mejoramos nuestras carreteras federales que están hechas pedazos si no mejoramos nuestros puertos o sea el tema de infraestructura es clave pero no en una refinería que costó tres veces su valor con todo respeto ocho mil millones está pasando casi a veinticuatro mil millones de dólares la refinería de dos bocas un tren que iba a costar ciento veinte mil millones está costando quinientos mil millones de pesos ahí se nos ha hirido el dinero que hubiera sido importante para aplicarlos en otras áreas y por último seguridad pública hay regiones del país donde simplemente el Nip Shori no va a llegar si no hay condiciones de seguridad Zacatecas Michoacán inclusive esta parte de Guanajuato donde hoy pues la situación es complicada así es que la seguridad pública es fundamental si trabajamos en estos temas ustedes van a poder emprender vamos a hacer una agencia para la micro y pequeña empresa para que haya financiamiento para que haya apoyo para que haya incentivos fiscales para los emprendedores yo sí creo en los emprendedores yo sí creo que los jóvenes tienen derecho a tener sus propios negocios y en ese sentido el crecimiento económico nos va a llevar a tener los recursos necesarios para reducir la pobreza comparto la frase del presidente de primero los pobres pero primero los pobres para salir de la pobreza y fortalecer a la clase media muchas gracias bueno muchas gracias candidata pues vamos a empezar con tres preguntas que formularon estudiantes que nos acompañan aquí en el escenario y después el sorteo de las preguntas del público bueno Carla Andrea Sosa de Ciencia de Datos y Víctor Carlos Armas de Matemáticas Aplicadas y Presidente del Consejo de Alumnos preparar una pregunta conjunta que va a leer Carla adelante por favor candidata una de las cosas que más nos preocupan es el tema de derechos y libertades principalmente para las mujeres las conquistas que hemos conseguido a lo largo de la historia y sabemos que algunos partidos que la acompañan no siempre han estado a favor de ellas igualmente los derechos para la comunidad LGBT más nos gustaría conocer su posicionamiento al respecto y qué podemos esperar de su presidencia muchas gracias primero decir que soy una mujer que respeta a las instituciones me parece importante que la corte ya se pronunció en el tema de la interrupción legal del embarazo y por supuesto que también soy una mujer de libertades y en ese sentido yo apoyaré a las mujeres que tomen la decisión de interrumpir su embarazo y también a las mujeres que tomen la decisión de tener a sus hijos porque hoy ser mamá en este país sin la posibilidad de tener una estancia infantil una escuela de tiempo completo un apoyo económico cuando el hombre se va y se queda sola pues también me parece que no es positivo en un país que no apoya a las mujeres en ese sentido con la comunidad LGBTIQ+, pues fui una una alcaldesa polémica porque en el dos mil dieciséis hice un cargo alegórico que se decía bienvenidos todos en ese entonces a Bala X y fui cuestionada porque justamente yo venía del PAN bueno había sido candidata propuesta por el PAN pero tampoco el PAN nunca me ha impuesto una agenda eso creo que también es digno de reconocer que el PAN me ha respetado yo voté a favor de que se prohibieran las terapias de reconversión en el Senado de la República y pues no recibí ningún comentario del PAN de que me dijera pues que no me iban a ser su candidata a la presidencia por esta situación entonces en ese sentido yo soy una mujer de libertades respeto y haré políticas públicas para fortalecer todos los derechos y obviamente viví la discriminación en carne propia y tenemos que vivir en un país que deje de discriminar a quien sea la siguiente pregunta te la prepararon candidata Ana Paola Morales y René Garibay Wallhausen René vamos a hacer la pregunta compartida muchas gracias por acompañarnos este bueno el tema que a nosotras nos importa mucho más es la independencia ideológica que tiene si bien los partidos te respetan como comentas si existe hemos visto en los últimos días y presenciado que te regatean recursos y apoyo entonces de alguna manera si hay una dependencia de los partidos en México estamos viviendo una crisis de representatividad política que no solo nos preocupa a los jóvenes sino que también el triunfo de la supuesta izquierda en 2018 ahora en 2024 decepciona por completo y a dos meses de la elección no creo que quede claro qué es lo que representa la coalición entonces Xochitl de verdad cómo lidiar con una campaña partidista con personajes innombrables a su mando esa es la primera parte de la pregunta y René seguirá la segunda bueno pues como mujer una de mis principales preocupaciones no es solo salir a la calle sola sino que pueda haber un retroceso en el derecho a decidir sobre mi cuerpo o en mi derecho a ser protegida por el Estado entonces cómo conciliarte como una mujer feminista bajo el manto de dos partidos que históricamente han votado contra los derechos de las mujeres bueno muchas gracias la verdad de las cosas es que tiene razón no es fácil hoy representar a partidos políticos pero no es fácil para Sheinbaum para mí porque Morena está llenado de personajes como Manuel Bartlett está lleno de personajes como Murat ahora que hasta hace unos días era un pillo y ahora pues ya la bautizaron y todo es bonito como Eugenio Hernández de Tamaulipas pues que estuvo en la cárcel por sus vínculos con la delincuencia organizada y creo que se trata solo de hablar los de acá y pues efectivamente en todos los partidos hay gente buena en todos los partidos hay impresentables sería lo que yo te diría no se escapa ningún partido hay veces en el verde a una bola de impresentables este por ejemplo cuando hablan que del seguro popular se robaban el dinero pues debían de revisar a Velasco Chiapas fue de los estados que menos comprobó el seguro popular en su momento y ahí está como si nada promoviendo la agenda verde lo vimos entregándole sobres a los hermanos del presidente entonces de verdad que sí debe de ser un asco para los jóvenes ver a sus políticos y decir por quién decido yo lo único que les puedo decir a los jóvenes es efectivamente yo no era la candidata a los partidos un dirigente me dijo no te equivoques no te vamos a apoyar está bien ustedes decidieron apoyarme conseguí el millón de firmas estoy aquí a diferencia mía y de Sheinbaum yo sí me atrevo a decirle a la gente que no yo sí ella no ella no se atreve a contradecir al presidente y ha hecho cosas inaceptables qué hizo cuando se le cancelaron los fondos a la ciencia siendo ella científica nada en cambio yo en el senado tuve votos en contra del pan defendiendo mis principios y mis intereses y revisen mis votaciones creo que eso habla de una persona yo voté a favor por ejemplo de la revocación de mandato que permitió que este gobierno llevar esa consulta efectivamente podría ser politizada pero también creo en el derecho de los ciudadanos a quitar a malos gobernantes y yo toda mi vida había defendido eso y no ahora como senadora pues como que no nos convenía que se aprobara la revocación de mandato pues yo fui congruente y voté yo voté en contra de ministras de la corte que me parecía que eran impresentables aún aunque mi grupo dijeran que había que apoyarlas yo no las voté a favor entonces en ese sentido sí me considero una mujer que dice las cosas y les recomiendo que lean el libro de Ivonne Melgar creo que ese libro habla de quién soy cuando llego con Fox le renuncio chingona se llama este cuando apoyo la marcha zapatista abiertamente en el gabinete presidencial un general del ejército me dice no a Marcos hay que detenerlo no a Marcos hay que dejarlo que venga y defienda los derechos de los pueblos indígenas y cuando aprueban una reforma constitucional que no estaba pegada a los acuerdos de San Andrés yo digo que no sirve y Fox dice que sirve y me ordenan que tengo que cambiar mi declaración y los mando al diablo y les digo no me voy del gabinete yo no voy a salir a decir algo que no pienso y el que salió a corregir fue Vicente Fox porque yo tenía razón esa reforma no se apegaba a los acuerdos de San Andrés esa soy yo soy una mujer libre soy una mujer independiente que los partidos tres partidos a los que sí les reconozco algo estos tres partidos sí trabajaron por la transición democrática de México y en ese sentido voy a representar un proyecto de ciudadanos y de la gente presentable de los partidos porque las hay hay gente presentable en los partidos y lo he dicho mi gabinete tendré gente honesta tiene gente trabajadora pero sobre todo gente capaz para mí el tema de la capacidad es importante y en el tema de las mujeres lo he dicho claramente mi pensamiento no importa lo que yo piense personalmente no importa lo que yo tengo que es garantizarle los derechos a las personas y habrá quien decida interrumpir su embarazo pero habrá quien decida tener un hijo y ambas serán protegidas por mi gobierno muy bien finalmente tenemos a Sara Olivares y a Julio Gabriel Reyes la pregunta por favor buenos días candidata el tema de seguridad en el país es complejo y multifactorial la experiencia ha probado que el punitivismo es decir la idea que mayores penas reducen la criminalidad mayores penas reducen la criminalidad y refuerzan el conceso moral es falso en ese sentido en ese sentido candidata las estrategias punitivistas en realidad no funcionan en términos de seguridad pero si en términos de ganancias electorales es decir ganar votos que sentido tiene promover una presión de máxima seguridad y alta tecnología si a la vez usted reconoce a sus propuestas los problemas de hacinamiento y violaciones a derechos humanos nuevamente creo que mi propia historia como senadora va a responder esta pregunta yo voté en contra de la prisión preventiva oficiosa yo no creo en la prisión preventiva oficiosa presenté una reforma constitucional que fue aprobada en el senado de la república de justicia cívica yo vengo de un pueblo de usos y costumbres donde todavía la justicia cívica funciona donde todavía los delitos menores le causan vergüenza o nos causan vergüenza y los corregimos es un tema de coexistencia pacífica en la comunidad o en el pueblo donde tratamos de respetar y de conducirnos barriendo tu calle por ejemplo algo tan simple que se ha perdido en muchos lugares respetando a la autoridad eso es la justicia cívica como delegada impulsé muchísimo el tema de justicia cívica con un city manager tratando de ordenar porque aunque no crean por un cajón de estacionamiento se mataban en mi delegación se mataban por lo tanto hay que quitarle a la a la criminalidad o más bien a los delitos que se llevan que se judicializan hay que quitarles todos estos delitos menores que tendrían que resolverse en los juzgados cívicos dejar los delitos como secuestro como robo con violencia obviamente dejar delitos como extorsión como cobro de piso feminicidio todos estos delitos que si son un cáncer y que están afectando a la sociedad evitando la impunidad necesitamos evitar la impunidad por eso la propuesta que yo hago es meternos de fondo a los ministerios públicos meternos de fondo o sea que haya los suficientes peritos que haya la suficiente investigación de cada uno de los delitos para que el juez si pueda dictar una sentencia entonces en ese sentido dejo clara mi postura lo de la cárcel el tema fundamental de la cárcel y a lo mejor no he tenido el tiempo de explicarlo y lo voy a explicar es que hoy las cárceles son hoteles son escuelas de la delincuencia hoy desde las cárceles se extorsiona hoy desde las cárceles se hace se hace todo un trabajo no es trabajo verdad pero la gente piensa que desde ahí pueden tener un ingreso delinquiendo en ese sentido esta cárcel que propongo es una cárcel que ubique ahí a criminales del fuero común que no pueden ir a una cárcel de alta seguridad porque no son delitos federales para meter orden y control en las cárceles pero por supuesto que estamos hablando de una cárcel no estamos hablando de un sistema como el del Salvador donde vamos a levantar a miles de gentes no criminales y por qué te lo digo porque yo he hablado con muchas mamás por ejemplo la mamá de Camila ¿qué quisiera? pues quisiera una sentencia ejemplar para el individuo que mató a Camila ¿qué quería la mamá de una niña en Fresnillo de 12 años que fue violada asesinada tirada? o sea el tema es que hoy los delincuentes no le tienen miedo a la cárcel porque saben que llegan pagan viven como en hotel tienen televisión tienen jacuzzi y se la pasan a toda creo que la gente sí tiene que tener miedo de delinquir y saber que si va a la cárcel la va a pagar ¿por qué muchos delincuentes no quieren ser extraditados Estados Unidos porque allá hay orden entonces lo que yo busco es poner orden en las cárceles pero no es una política de encarcelar a todo mundo Muy bien pues empezamos con las preguntas sorteadas por estudiantes les vamos a pedir que nos digan más que se pongan de pie ahora que escuchen su nombre economía y derecho Sebastián ¿de rondo? Hola Sebastián ¿cómo estás? A ver la pregunta es la siguiente considerando que el país enfrenta el mayor déficit en los últimos 25 años ¿cómo piensas darle sostenibilidad a las finanzas públicas sin sacrificar la inversión? Muchas gracias es una muy buena pregunta porque es un déficit súper irresponsable el que tenemos este año dos billones de pesos de déficit y bueno ya el proyecto de presupuesto que está mandando este gobierno pues sacrifica enormemente los ingresos para el año que entra entonces para mí va a ser todo un reto como hacer lo mismo con menos dinero ahí sí creo que la visión de empresaria ayuda porque uno sabe lo que cuesta ganarse el dinero y de las cosas que yo he visto en el gobierno es que se gasta como si no pues no sabes de dónde vino pues te llegó tu presupuesto y en ese sentido voy a decir una cosa muy clara hay que dejar de gastar a lo güey México ha gastado demasiado dinero en estupideces vamos a suponer que el Tren Maya no me opongo al desarrollo del sureste no me opongo a que al sureste le vaya bien primero el ecocidio que se hizo ahí para mí es condenable no lo comparto siete millones de árboles tirados sin ningún impacto ambiental que te permita resarcir el daño ambiental miles y miles de perforaciones al piso que le va a generar un daño al acuífero para poner columnas que soporten el tren todo eso elevó el costo porque obviamente el tren iba a pasar por la carretera que ya estaba impactada quizás en un tren ligero ahí hubiera sido suficiente para no meterte a la selva y hubiera hecho un mayor estudio de ingeniería pero se gastaron quinientos mil millones de pesos claro que no hay dinero que alcance tiraste trescientos mil millones en un aeropuerto que no hiciste te estás gastando doscientos sesenta mil millones de más en una refinería pero lo más grave estás perdiendo ochocientos mil millones en Pemex refinación ¿quién en su sano juicio le metería un negocio donde pierde y pierde y pierde dinero cuando todos sabemos que el petróleo pesado tiene un valor en el mercado y que lo que México requiere es petróleo ligero pero obviamente si alguien dice importemos petróleo ligero y exportemos petróleo pesado va a decir ¿cómo? la soberanía del país sí pero importamos el ochenta por ciento del gas entonces ¿a dónde quedó la soberanía? lo que tenemos que tomar son decisiones inteligentes decisiones que realmente apoyen el desarrollo del país yo hubiera preferido gastar ese billón de pesos en salud en educación hubiera preferido gastar ese billón de pesos en general las condiciones de seguridad para que lleguen empresas inviertan y crezca la economía y los mexicanos tengan empleos bien pagados para mí esa es la visión la educación un empleo bien pagado y ayudar a salir de la pobreza a quien lo necesite a que tenga un empujón hoy por ahí un ministro decía que yo hablo de programas temporales creo que él no se ha enterado bueno ex ministro ya saben cuál un ex ministro que los programas que yo estoy proponiendo programas temporales señor ex ministro el programa jóvenes construyendo el futuro es por doce meses no es para toda la vida ningún joven quiere que lo mantengan toda su vida lo que un joven quiere es que le ayuden a salir adelante que le den herramientas bueno algunos sí yo aquí tengo un aquí está por cierto mi hijo Juan Pablo que ya se le vence el plazo para salir de casa pero bueno no me veo el chambea en la empresa es un chavo que si si le mete duro al trabajo no va a ser que cuando llegue su mamá presidente decir no sé a qué me voy a dedicar ella sabe a qué se va a dedicar él ya trabaja gracias tiago yepes relaciones internacionales tiago dónde estás qué bonita letra se sabe que la coalición va por méxico no tiene coherencia ideológica alguna tú personalmente te habías posicionado en pro de derechos humanos ¿cómo podemos confiar en ello ahora que has retirado el aborto o te has quedado callada con el ecocidio o incluso pronunciado en contra de derechos humanos con la megacárcel voy a empezar diciéndoles no es no es ecocidio sino terapia voy a empezar diciéndoles que yo tengo una hermana en la cárcel hace doce años no es un tema fácil para mí pero lo voy a abordar porque conozco las cárceles por dentro cada semana estaba en Santa Marta Catitla y la visité en una cárcel de alta seguridad y me queda claro lo duro que es la cárcel mi hermana tiene doce años y no tiene sentencia yo no sé si es culpable no sé no sé si es inocente ella dice que es inocente yo le creo porque es mi hermana pero será un juez el que determine si es culpable y si es culpable lo va a pagar de eso tenga la certeza en estos doce años no he usado no he usado mi cargo como senadora para buscar impunidad entonces es un tema que conozco y es un tema en el que las cárceles son necesarias cuando hay delincuentes peligrosos que ponen en riesgo a las personas yo no sé qué le pasó por la mente al ser humano que enterró a cincuenta personas en Sonora en Hermosillo yo no sé qué le pasó por la mente al ser humano que puso en unas cubetas cadáveres en Veracruz unas hieleras ¿no? o sea hay delincuentes muy peligrosos que sí ponen en riesgo y por supuesto que reconozco los derechos humanos yo me hice una mejor persona visitando la cárcel cada 15 días por supuesto que conozco el dolor las historias de las personas que ahí están pero yo no puedo omitir mi responsabilidad como presidenta de que las personas que cometen un delito lo paguen respetando sus derechos humanos pero tener una cárcel donde los delincuentes dejen de operar carteles de la droga y dejen de operar extorsión cobro de piso es mi obligación como presidenta hacerlo mi obligación como presidenta a jóvenes es protegerlos a ustedes y a sus familias y lo voy a hacer gracias rodrigo toledo economía rodrigo con el avance del genocidio palestino llegando al punto que no queda un solo hospital en pie en caso de su presidencia como condenaría o como llevaría las acciones del estado de israel condenaría las acciones del estado de israel o sería pasiva la actitud del gobierno hay una etapa de mi vida que creo que también está en el libro de cuando fui parte de la vida obrera marxista en la facultad de ingeniería todos pasamos por esta parte ideológica de la juventud de querer cambiar el mundo y yo me acuerdo haciendo marchas defendiendo al estado palestino yo creo que hay que separar dos cosas el ataque terrorista al estado de israel fue un ataque que había que condenar viniera de quien viniera cualquiera que fuera el país que viva un ataque terrorista ahí no puede haber una equivocación yo en este sentido si quiero ser bien sincera yo tengo dos brújulas para conducir la geopolítica la primera son mis valores y mis principios yo tengo principios de respeto a los derechos humanos y de respeto a la democracia no me voy a aliar con países que violenten estos derechos humanos pero cuando se violenten esos derechos humanos sea cual sea el país lo voy a condenar y mi otro principio en geopolítica pues es la realidad de nuestro comercio con Estados Unidos de ese hablaré en otro momento si me preguntan pero obviamente me queda claro que andar coqueteando para otro lado cuando el mayor número de nuestras exportaciones está en Norteamérica pues si tenemos que fortalecer esa relación con Estados Unidos y por eso he propuesto la creación de una agencia de Norteamérica de aduanas para parar con el tráfico de armas hacia México y para parar con el tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos pero en ese sentido siempre voy a condenar cualquier violación de derechos humanos me parece que el Estado de Israel tiene ya que parar con esa guerra y buscar una salida a ese conflicto y me sumo al llamado de las Naciones Unidas para ello Emiliano Miranda Ciencia Política y Derecho Emiliano ¿Estás Emiliano? Hola ¿Dónde estás? Ah, Emiliano Ah, detrás de la columna ahí parado Sí En el contexto de escasez de agua y estrés hídrico Buena pregunta ¿Qué piensas sobre revisar las concesiones a los actores privados que más agua consumen? Primero decirles que desde hace muchos años una de las cosas que tampoco se dijo me tocó colaborar haciendo el pabellón de México en Sevilla en la Expo del 92 y fue mi primer acercamiento con ingenieros en materia de sustentabilidad conocí a los ingenieros que hacían el pabellón de Canadá conocí a los ingenieros que hacían el pabellón de Japón y me impresionó ya como en el 92 el tema de cambio climático era un tema en la agenda el pabellón de Canadá captaba agua de lluvia el pabellón de Canadá se ventilaba naturalmente en momentos obviamente Sevilla pues 50 grados en un momento es muy complicado pero aquí lo realmente importante es que este tema de cambio climático va a ser eje central en mi agenda vamos a una economía circular esa es absolutamente la idea tenemos que cuidar el planeta y en materia de agua ya no hay vuelta atrás han pasado muchas décadas sin que hagamos lo necesario una de las razones por la que yo le pienso al aeropuerto de Texcoco es porque es el único lugar donde podemos almacenar agua en esta gran ciudad para mí lo ideal sería tratar el agua negra que además en términos ingenieriles tiene excremento y jabón y eso es muy fácil quitarlo y esa agua existe la tecnología para volverla a purificar y rehusarle a la ciudad eso se llama cerrar la cuenca y dejar de mandar el agua al valle del mezquital contaminada obviamente hay que mandar agua tratada tecnificar el campo del valle del mezquital para que los campesinos no sufran pero que puedan regar con mucho menos cantidad de agua o sea la tecnificación del campo se debe de hacer por cada dos puntos que reduzcamos de agua en el campo son mil millones de metros cúbicos de agua para las ciudades para la industria entonces no tenemos que estigmatizar si le damos agua al campo si le damos agua a la industria hay que obligar a la industria a que reuse su agua a que la trate a que haga ciclos cerrados y la industria es bastante responsable y si alguna industria no lo hace pues hay que aplicarle la norma hay que aplicarle la ley para eso existe la autoridad y a mí en ese sentido no me tiembla la mano y si contaminan pues hay que aplicarle la ley para que no contaminen entonces el tema es captación de agua tratamiento de agua reuso de agua reparación de fugas y purificación o potabilización del agua tratada tenganme confianza porque quizá es el tema al que más le entiendo a mi vida el tema de la energía y el tema del agua un par de preguntas más es pregunta anónima que no tomamos hay reglas porque yo aguanto cualquier pregunta y eso lo aprecio muchísimo pero todos los candidatos que han venido hemos tenido las mismas reglas de que no tomamos preguntas anónimas pero aprecio muchísimo lo que dices Daniel Tanús R.I. Daniel ¿estás por aquí? Hola Daniel ¿qué visión y política tienes y harás a favor de la comunidad a LGBT plus LGBT más considerando que el PAN acaba de votar en contra de la prohibición de la ECOCIC bueno quiero decirles un poco que la el debate de las terapias de reconversión se dio desde que yo estaba como senadora y pareciera que no es que el PAN se oponga a que se prohíban las terapias porque yo platicué con mis amigos senadores es un tema en la redacción pero yo tampoco creo que alguien vaya a mandar a la cárcel a un psicólogo por apoyar a alguien que lo va a consultar creo que ahí los abogados son demasiado puristas pero a lo mejor como soy ingeniera pues yo laxa en mis planteamientos y yo le voté a favor de que se prohibieran estas terapias aún con esa redacción porque me parece que es más importante el derecho de cualquier persona su derecho humano a no ser sometido a ninguna terapia entonces en ese sentido pues yo ahí tuve un diferendo con el PAN insisto quien crea que a mí alguien me impone una ideología alguien que crea que yo le voy a perdonar impuestos a un empresario alguien que crea que yo voy a actuar de manera indebida está equivocado soy una mujer que respeta la ley y en mi convencimiento del apoyo en su pleno reconocimiento a sus derechos de la comunidad LGBTIQ+, no hay un paso atrás Última pregunta por favor Roberto Moreno Guillén Economía Roberto Hola dentro de sus propuestas en materia energética se encuentra la transición de Pemex a Emex ¿de qué manera vas a afrontar la deuda de Pemex en este contexto? Te hablan Galindo bueno ya quedamos en que si se puede llamar Pemex porque es petróleos energías mexicanas si cupo este obviamente hay un tiempo de salida del petróleo este puede ser dependiendo de que se consigan nuevos plásticos que no tengan que venir de combustibles fósiles pero obviamente la extracción de petróleo es el mayor negocio de Pemex y es justamente el que ha dejado de hacer donde Pemex genera dinero es sacando petróleo entonces de entrada yo le apostaría a la exploración cosa que también hemos dejado de hacer yo sí creo en esta alianza con el sector privado que está en la constitución y que hoy se ha prohibido por un tema más ideológico que técnico porque el sector privado tiene la tecnología el conocimiento los recursos para hacer esta exploración está en la constitución ya hay cada vez menos interés del sector privado de entrar a estas áreas porque pues obviamente muchas empresas están transitando hacia otro tipo de energías así es que México creo que perdió años valiosos donde podía haber explorado más y sacado más petróleo si era lo que le interesaba al gobierno de Morena hoy producimos menor petróleo que cuando ellos llegaron en cambio las nuevas energías como la energía solar eólica geotermia hidrógeno son las energías del futuro el futuro de la energía es la energía eléctrica y el futuro de la energía eléctrica es la energía renovable entonces lo que tenemos que hacer con Pemex pues es con todo respeto dejar de perder dinero y donde pierde dinero en Pemex refinación ahí está el mayor problema tengo la confianza que algún día jale dos bocas algún día y podríamos tener una refinería más eficiente por eso la idea de cerrar estas refinerías totalmente ineficientes que pierden dinero que contaminan imagínense que siguiera existiendo la refinería de Azcapotzalco aquí en la ciudad ¿saben por qué la cerraron jóvenes? porque se morían los pajaritos entonces todo el mundo se empezó a espantar caían muertos los pajaritos en la ciudad ustedes no habían nacido y entonces se tomó la decisión de cerrar Azcapotzalco es un poco lo que le está pasando a la zona metropolitana de Monterrey es una refinería tan vieja que no procesa ya el azufre que está dañando la salud de la gente de Monterrey pero que no se espanten los de Cadereyta porque ahí se puede poner otro tipo de proyectos energéticos relacionados al hidrógeno relacionados al almacenamiento de energía y por eso yo he anunciado cinco millones de créditos para poner celdas solares en los techos de las familias porque realmente yo quiero que las familias dejen de pagar dinero aquí el debate es ¿por qué una tienda de combinencia paga energía barata? pues porque ellos tienen el derecho a generar su propia electricidad de acuerdo a la ley y nosotros los pequeños usuarios le compramos energía al mercado eléctrico mayorista y ahí la energía es más cara entonces yo no solo quiero que le baje la energía a las grandes empresas que también le baje la energía a los consumidores eso es lo que para mí es importante entonces a Pemex hay que meterla a la geotermia hay que meterla al hidrógeno hay que meterla a otras fuentes de energía como lo está haciendo cualquier empresa petrolera del mundo todas las empresas petroleras están preparando el abandono a los combustibles fósiles ¿por qué Pemex no lo tiene que hacer? entonces lo que tenemos que hacer son más líneas de transmisión con la CFE para que toda esa energía renovable pues llegue a las empresas y a los hogares y aquí hay un hombre que le sabe mucho al COSER bueno candidata agradecemos mucho tu presencia esta mañana en el ITAM ha sido un diálogo muy importante que insisto es fundamental para tener mayores y mejores elementos para la toma de decisión y sobre todo pues que los jóvenes y las comunidades universitarias vayan a votar el próximo 2 de junio te agradecemos mucho la presencia gracias 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 esta elección tiene dos caminos continuar presos del miedo o que juntos logremos vivir en paz hoy la esperanza nos pertenece la esperanza de vivir en un país donde no tengamos miedo de salir a la calle miedo de enfermar miedo de soñar la esperanza la esperanza de lograr entre todos y para todos un México sin